Es la suerte Nos coloca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual No sé bien que está mal, no sé bien que está mal En la música tan alta no hay comunicación Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor Si nos desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te haces inhibido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar No te parecería justo que a ti quieses tan bien Y cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca reconozco el olor En la parte de atrás de tu cuello Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te haces inhibido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No tengo que hablar y no tienes que hablar Por una medianoche es mágica ¿Cuánto te atreves a arriesgar? Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía Este es hoy el momento, nada más Sin papadeas ya no está Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te haces inhibido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Yo no soy el mar Que es el agua y que es la sal Soy tan solo una ola que Vino, se rompió y después se fue Si alguna huella quedó Seguramente el tiempo la borró Porque las olas siempre vienen Porque el mar no se detiene Yo no soy el sol Esta luz es el calor Soy tan solo un resplandor Que no ha brillado cuando ya se apagó Y aunque tu luz y la mía Soy solo un punto de energía Generalmente los destellos Mientras más cortos y más bellos Ni el mar, ni el sol Ni la brisa que acaricia tu cara Ese no soy yo Ni el mar, ni el sol La melodía que cantas cada mañana No soy yo Alguna vez pensé En lo que vendrá después Pues nada puede evitar Que el mar se seque y el sol se apagará Que es igual para el mundo Cien mil años y un segundo Que la vida es solo un grito Porque nada es infinito Ni el mar, ni el sol Ni la brisa que acaricia tu cara Ese no soy yo Ni el mar, ni el sol No soy la melodía que cantas cada mañana No soy yo Ni el mar, ni el sol Ni la brisa que acaricia tu cara No soy yo Ni el mar, ni el sol Ni el mar, ni el sol Creo que no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar de un paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No voy a arrancar el retrovisor Visto que es muy común Tener dos veces el mismo accidente Por experiencia sé que algunas veces Estás más cerca de lo que pareces Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No voy a arrancar el retrovisor Y se apagó la luz que corta el horizonte Vente a mí el atardecer se esconde Y no me puedo detener Correr y correr y correr Y sé que no conozco el final de la vía Ni que trae cada nuevo día Y no me pienso devolver No es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más Me voy buscando una suerte mejor Me voy buscando una suerte mejor Me voy a arrancar el retrovisor Todas las notas de esta canción Están en la escala del corazón Solo un regalo Sé para ti En cuanto motivo para sonreír Perdona Pero mi vida no la puedo programar En función de tu periodo mensual Es efectivo pero primitivo Es efectivo pero primitivo Por cierto Yo pienso que la seriedad y compromiso Se demuestra en la cama o en el piso Es divertido pero pervertido Pero el tanto que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente O pudrente y elocuente Todas las notas de esta canción Están en la escala del corazón Soy un regalo Y sé para ti Un cuanto motivo para sonreír Estaba buscando cómo decirte Algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna oración Que determine tu condición Híperkinética, electroestática, intergaláctica, aerodinámica, esterifónica, estratosférica, autrodisiaca, infomaníaca Te cuento que enamorarme como un hijo está completo Era la parte Era la parte que no estaba en el libreto Es hermoso Es hermoso pero empalagoso Pero el tanto que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente Ocurrente y elocuente Todas las notas de esta canción Están en la escala del corazón Soy un regalo Y sé para ti Un cuanto motivo para sonreír Estaba buscando cómo decirte Algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna oración Que determine tu condición Alguna palabra, alguna oración Ocu�! Es hermoso 你 dejo Ocuua Es hermo Nasó que Estaba Cuando todo acabó, cuando todo se habló Cuando por fin entiendes que el pasado pasó Visto desde el final, no estuvimos tan mal Los momentos hermosos siempre perdurarán Y entiende por favor, que aunque sienta dolor Desde que te conozco, soy un hombre mejor Y que indudablemente, podía abocarte de repente Fíjate si estaba equivocado Siendo tú quien me ha votado Quiero darte una despedida Que recuerdes toda la vida Y esta noche he venido tan solo A que nos demos el último polvo Desaparezca a pedir demasiado Pero yo sé que tú también lo has deseado Y si mañana se termina todo Será después de nuestro último polvo Tanta desilusión, tanta desolación Hoy es de cada uno lo que fuere los dos Y ahora habrá que esperar lo que pueda pasar No debe haber comienzo si no ha habido final Cuando salga el sol nos diremos adiós Todo será distinto para nosotros dos Creí que indudablemente Podría abocarte de repente Fíjate si estaba equivocado Siendo tú quien me ha votado Quiero darte una despedida Que recuerdes toda la vida Y esta noche he venido tan solo A que nos demos el último polvo Que desaparezca a pedir demasiado Pero yo sé que tú también lo has deseado Y si mañana se termina todo Será después de nuestro último polvo Y yo descubrí el área nunca antes Y sentada En el lado oscuro de tu almohada Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara Y probé tus lágrimas aladas Yo descubrí el área nunca antes visitada En el lado oscuro de tu almohada Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara Y probé tus lágrimas aladas Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara Y pasan los años sin conocer y te extraño No creo que haya nada más triste que amar a alguien que no existe Aunque sigo buscando, pienso de vez en cuando Quizá el cariño más perfecto es tolerarse los defectos De infelicidades e infidelidades Yo tengo propiedad de hablarte, pues ya has recibido mi parte Con riesgo a que piensen que soy exigente Solo busco lo mejor de todas, concentrado en una sola Hoy llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Mi compañera de mi soledad Sé que tienes que existir, sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Tú como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer, girl? ¿Dónde está mi surfer, girl? Yo llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Esperar, compañera de mi soledad Sé que tienes que existir, sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer girl? ¿Dónde está mi surfer girl? Llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Tu compañera de mi soledad Sé que tienes que existir Sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer girl? 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 No, 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 no Recuerdo que en las noches te solía silbar Desde la calle a la ventana Tú te escafabas bordeando el oscuro jardín ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Echados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Fuiste mi princesa Siempre son frágiles las horas más perfectas Quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias solo atesoramos los suplimes Y ahora todo el mundo me pregunta por ti Y yo no quiero explicarles No tengo ánimos de parecer amable ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Echados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Fuiste mi princesa Siempre son frágiles las horas más perfectas Quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias solo atesoramos los suplimes Ha pasado el tiempo esto es lo que siento Pero lo que te digo Dios es mi testigo Que con cada noche, que cada mañana De todos los minutos, de todas las semanas No dejo de pensar en lo que dijiste No dejo de aferrarme a lo que me viste No cambia lo que siento La distancia es como el viento No es vivir en el pasado Quererte a mi lado Es tan solo tratar de ser sincero conmigo mismo Es tan solo tratar de llenar este vacío Que me cargone las entrañas Y no me deja vivir si no estás junto a mí No es vivir cuando yo se siente No es vivir en el pasado No es vivir en el pasado Dolor, eres todo lo que tengo tuve o haya tenido Yo te pido que no me hagas nunca más sentir dolor Dolor, se separa del placer por una línea delgada Otra velada, confrontado con la autoflagelación Yo no tengo nada más que ofrecer, conmigo tienes solo lo que ves Desde hace un tiempo quiero ser un poco más acero Todos tenemos algo que esconder, si te cortas bien te dejo ver Solamente el tiempo pudo hacerme un poco más agudo Pasión, cuánto tiempo dejarás que esté mi cama vacía Otro día, que tendré que soportar sin ti Pasión, pasión, no sé cómo ni por qué, no entiendo dónde ni cuándo Esperando, consolarme con la autosatisfacción Dolor y pasión, el odio, el amor, pensar con la mente o el corazón Arriba y abajo, lo bueno, lo malo, izquierda, derecha, tú y yo No tengo nada más que ofrecer, conmigo tienes solo lo que ves Desde hace un tiempo quiero ser un poco más sincero Todos tenemos algo que esconder, si te importas que te dejo ver Solamente el tiempo pudo hacerme un poco más agudo Yo no tengo nada más que ofrecer, conmigo tienes solo lo que ves Desde hace un tiempo quiero ser un poco más sincero Desde hace un tiempo quiero ser un poco más sincero Todos tenemos algo que esconder, si te importas que te dejo ver Solamente el tiempo pudo hacerme un poco más agudo Yo no tengo nada más que ofrecer, conmigo tienes solo lo que ves Desde hace un tiempo quiero ser un poco más sincero Todos tenemos algo que esconder, si te importas que te dejo ver Solamente el tiempo pudo hacerme un poco más agudo Labios amargos, los ojos tristes, el cuello largo, como resisten Alma perdida, anto caído Y media vida, tú siempre has ido Soy abusado, historia vieja, en mis labios, en una oreja Soy abusado, historia vieja, en mis labios, en una oreja Yo no lo diré, yo soy lachuelos que juntos arden Mi incertidumbre es un arroyo de imposible que tú haces visible Para hacerme sentir que aún estoy vivo, que el destino es mi amigo Mi incertidumbre es que una noche cualquiera en una barra me esperas Aunque sé que al final de la madrugada nunca queda nada Entre los muros de tus adentros Y Dios duro, yo me alimento Hasta mi infancia de pronto vuelvo Por la fragancia que dan tus senos Mi incertidumbre es un arroyo de imposible que tú haces visible Para hacerme sentir que aún estoy vivo, que el destino es mi amigo Mi incertidumbre es que una noche cualquiera en una barra me esperas Aunque sé que al final de la madrugada nunca queda nada Mi incertidumbre es un arroyo de imposible que tú haces visible Para hacerme sentir que aún estoy vivo, que el destino es mi amigo Mi incertidumbre es que una noche cualquiera en una barra me esperas Aunque sé que al final de la madrugada nunca queda nada Las mujeres de mirada clara solo me han dejado cosas malas Verdes mares de lamentos Veo una extraña luz titila desde el interior de tu pupila Que desata lo que siento Me ilumina, me calienta, me guía en la tormenta Ya no podré vivir sin tus ojos a lo que no Tu mirada irra de una tristeza que penetra hasta la niebla espesa Como dos potentes focos Aunque tengo miedo no lo niego Que tu luz me esté dejando ciego Me conformo con muy poco Me ilumina, me calienta, me guía en la tormenta Ya no podré vivir sin tus ojos a lo que no Me iluminan, me calientan Y ahora me estoy dando cuenta De lo que significan tus ojos a lo que no Me ilumina, me ilumina, me guía en la tormenta Me calientan, me guiaré la tormenta Ya no podré vivir sin tu soposta lo que no Me iluminan, me calientan Y ahora me estoy dando cuenta Lo que significan tus ojos halógenos Al comienzo Solamente había nada y nada más Y las cosas comenzaron a pasar Estabas despertando Te prometo Nada evitará volvernos a encontrar Cuando el tiempo se desplace para atrás El futuro habrá pasado Un universo naciente y tú aprendiendo a caminar Solo quiero estar presente cuando aprendas a volar Y volverá la vida A su punto de partida Y volverá la vida A su punto de partida Y podrá la vida Conseguir una salida Eres un pájaro pintado Eres un barco con alas Un accidente afortunado Un accidente afortunado Una cama dorada Eres tristeza y alegría Eres la noche y el día Tan solo quiero empaparme En tu espíritu y carne Eres extraña y misteriosa Eres profunda y hermosa Caprichosa criatura Tan inmunda y tan pura Son estas las cosas que te elevan a Dios Y son estas las cosas que te elevan a Dios Y son estas las cosas que te elevan a Dios Son estas las cosas que te elevan a Diosa Son estas las cosas que te elevan Son estas las cosas que te elevan Son estas las cosas que te elevan a Diosa Son estas las cosas que te elevan a Diosa Son estas las cosas que te elevan a Diosa Son estas las cosas que te elevan a Diosa